El mundo fue el sol de los dos y para los dos Su boca, unas nubes tendidas al sol En sus miradas, amor, en su respuesta, sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, buscaba en mi guitarra o seguís Venía con el sol, llevando el sol en el jardín Y venía con él, tenemos que vivir Y los muchachos del barco de mi amada loca Y los hombres de espíritu, temblando de mi tierra sube Y el mundo fue, buscaba en mi corazón Y los muchachos del barco de mi amada loca No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!